¡Eh! Bueno hermano, este es tu programa desde que nacimos, desde que nació Cero Estrés, este es tu programa, bienvenido a él. Buenas noches. Sí, cógelo suave, yo sé que es difícil. Sí, no, cualquiera. Tanta mamá y tanto papá, no digo yo. Sofocan la mamá y los papás. Sí, 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 sofocan a uno. No. Bien lo padre, tú sabes que sí. Tulile, sabemos de los pioneros, te ha mantenido ya, ¿cuántos años tiene ya de carrera? Tengo 15 años de carrera. Tengo 15 años de cuando tú te ponías pampele, vaina monja. Vestido de coronel. De toda la vaina, preso ahí cuando vestido de coronel, el hijo. Qué bueno tenerte acá de verdad. Chalate, ¿qué es lo que tú dices? A Tito. Tito, Tito J. Vargas, ven, ven, yo sé que tú quieres brillar, ven, echa pa' acá. Ese es mi hermano, pegado, pegado. Tito tiene un brillo. ¡Cuidado! Rápido, que no hay tiempo. No, man, fue esto, no, ya. ¿Qué yo lo dije esto? Mira. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale, dale. No, altita pegado. Y Tito de barabona, hay Tito de barabona, y viene a cero de tres, meto en goma. Hay Tito de barabona, hay Tito de barabona, y viene a cero de tres, cuatro goma. Tito de barabona, Tito de barabona, Tito de barabona, Tito de barabona, con su cerveza. Y con su mamá, su mamá. No, tú hay un tipo que canta y dice, ahhh. ¿Quién es? A Tito Subín. ¿Ese eres tú? Ahhh, mala fe. Mala fe. Vamos a dar el saludo a Jovine. Desde New York, Jovine. Jovine, tu pana también. Mi pana, un abrazo a Jovine allá. Oye, qué bonito. No, una vaina de esto. Oye, qué bobo. Presenta a Tulile en cero de tres, dale. La magia, la calidad, la calma, de un morenguero que está en sentido. El Ray Tulile, Lile. Bárate, esto va a quedar conmigo, baila ahora aquí. Tito, el gol, J. Valga. Tito, el gol, J. Valga. Tito, el gol, J. Valga.